Hola, mi nombre es Raúl. Exactamente toca las 6 de la tarde. Vamos a intentar entrar en la catedral preguntando antes si precisamos de algún documento y cierto. Yo les voy a decir que vivo en Segovia. Se ha cortado, espera que siga grabando. Aquí hay gente disfrazada, esperen a que llegue la hora. Voy a pasar como si nada. Hola, vivo en Segovia. ¿Hace falta que le enseñe algún documento? Gracias. Hola, he hablado con el compañero que vivo en Segovia. Me ha dicho que no hace falta nada. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pero... Vivo en Segovia. Sí, pero estamos en horario de culto y durante el horario de culto no está permitido grabar. Ah, pues me voy. Sí, lo siento. Es que como está la gente rezando y todo eso, no se permiten las grabaciones. Cualquier momento del día, cuando quiera, es posible. Sí, sí. Ya le conozco, señor. Muchas gracias. Es muy amable. Hasta luego. Bueno. Ya lo ven. Ya lo ven. Perdona, ¿puedes hacer los tacos? No, señora, no estoy fotográfico. No te joder. Puta madre. Y con vuestros títeres. Muy bonita esta calle. Vaya la tienda del vapeo. Simón vapor. Y en la calle de la material de Segovia. Seguido, está muy frustrado. Se refleja la realidad. Esta cámara volada tiene la maldición. Simón vapor. Aquí lo ven en la calle de la catedral. Voy a comprar unos líquidos. Señores, hasta otra Si se inclamó, no es un ordenador